Este 6 de octubre vamos todos a votar, utilizando el servicio automatizado de la Junta Central Electoral. Entrega tu cédula de identidad a la persona autorizada. Luego de ser confirmada en el padrón, se escaneará tu cédula para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Selecciona uno de los partidos participantes, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, y selecciona la cara de tu candidata regidora, Dolores Corporán. En la casilla 19, verifica tu voto impreso, depósitalo en la urna y ya. Dolores Corporán, siempre contigo.